Saludos para todos, muy buenas tardes, comenzamos una nueva producción Tempil. Se termina la fecha número 8 del Metro 2021 y tras lo que fuera victoria del conjunto de Verdi Rojo en alargue contra Tabaré, se nos viene un muy lindo partido entre Cordón y Sallago. Juan Pablo Tamborini, qué placer. Buenas noches Lali, es un partido muy importante para los dos equipos, sobre todo pensando en estar del 1 al 4. Saben que el que pierda la va a tener complicado, es un punto calificado aparte porque es entre dos rivales directos. Aparte de todo, ganó Verdi Rojo a primera hora, llegó al cuarto triunfo en el campeonato, lo cual lleva también a que el perdedor de este partido va a quedar en la misma línea del conjunto del Cerro. Por lo tanto, promesa de lindo partido, ahora a leerlo va a estar dando novedades porque en Cordón hay un cambio de estrategia, una estrategia que va a tener que cambiar en forma obligada, pero fundamentalmente lo que tiene que cambiar Cordón son los números de afuera, desde el perímetro donde no ha tenido una buena temporada. Ambos ganaron cuatro y perdieron tres, y para conocer más del equipo de Diego Lozada y también del conjunto que dirige Nicolás El Patita Díaz, ya mismo recibimos al señor Alem Banebur. Buenas noches, Mane. ¿Qué tal Lali? El saludo grande para todos los que marcaba recién Juan Pablo. El mercedario Marcos Marota es el reemplazo temporal del argentino Damián Tintorelli, debuta en la jornada de hoy y el cambio de estrategia se debe a que Cordón también tiene lesionado al base suplente, el fragmentino Valentín López, quien no puede estar a la orden, por eso Lozada optó ante la carencia de jugadores internos que se pudieran sumar como reemplazos en traer un base, como lo es Marcos Marota, para potenciar ese aspecto del juego. Cordón que hasta el momento en cancha tiene en Bernardo Barrera, su goleador, 13 puntos por partido. Del otro lado en Sayago, plantel completo, Siguimantas-Riauca, 17 unidades, 15 rebotes por Cotejo, el más destacado en el elenco dirigido por Nicolás Díaz. Gracias Alain, entonces, 6 y medio para que arranque el partido, juego que cierra la fecha número 8, entre lunes y miércoles, llegó a estar jugando la fecha número 9, y sin darnos cuenta, hasta Morini entramos definitivamente en la recta final de la temporada regular. Claro, porque se van a jugar las tres últimas, ya la semana que viene prácticamente va a quedar todo muy cerca de la definición, pero por eso hablábamos de la calidad de este punto, que es calidad doble, porque te sacas a un rival de arriba, y también por lo que hemos hablado más de una vez de este torneo, ante un eventual desempate los partidos entre sí cuentan. Claro. Y hoy en día estos dos equipos están iguales en la tabla, por lo tanto, hoy le abrís un punto de diferencia, pero a su vez, si quedás igualado también tenés la distancia, por eso es un punto doble que hay en juego esta noche, dentro de dos equipos que aparte de todo, y ya pensando en la post-temporada, tienen que mejorar, han sido muy irregulares, y Cordón está en un momento decreciente en lo que tiene que ver con lo basquetbolístico, por eso también creo que la importancia del juego de hoy. En definitiva, en la jornada de ayer, se acabaron los invictos en este campeonato, ya que la Reborges venció a Lagomar. Lagomar, en cualquier caso, es el líder, ganó siete y perdió uno. La Reborges escolta, seis, dos. Tercero está Colón, único equipo que ganó cinco y perdió tres. Luego aparecen estos dos, Cordón y Sayago, ganaron cuatro y perdieron tres. Verde y Rojo con la victoria a primera hora, igual a la línea de Estocolmo y Unión Atlética con registro 4-4. 3-5 para 25 de Agosto y Danubio, dos, seis. El club atlético, Tabaré, y el Miramar Basketball Club cierra la tabla con una victoria y siete derrotas. Así está el campeonato, con un solo partido por jugar en la fecha número 8. Ahí está, marcados a la tabla. Colón es el quiebre para los que están en este momento clasificados en forma directa. El que gane hoy también se va a meter en ese quiebre y en ese cuarto lugar, junto con el conjunto de Colón. Después también la realidad marca, que obviamente el campeonato sigue, le da posibilidades a todos. Hasta Miramar que ha ganado un solo partido en el torneo, Tabaré que ha ganado dos partidos en el torneo y ha sido siempre competitivo. Pero el evitar una serie también de play-off es importante por eso mismo. Porque la paridad del torneo no le asegura nada a nadie. Pero yo voy más allá. Yo voy a lo basquetbolístico, a lo que han mostrado un equipo y otro a lo largo del torneo. Pero Sayago ha tenido altibajos, Sayago ha tenido buenos pasajes de básquetbol. Creo que de lo mejor de Sayago fue el primer cuarto con Estocolmo, después termina perdiendo. Después es un equipo que se ha ido encontrando con el transcurrir y con el devenir también del campeonato. Por el lado de Cordón había ganado partidos sin convencer. Creo que los últimos tres encuentros de Cordón han sido bajos. Desde lo basquetbolístico, desde la generación de juego, la ausencia de Tintorelli lo hace perder en la pintura. Pintura que va a tener que cargar hoy definitivamente Sayago con Riauca porque es donde puede marcar una diferencia. Sin lugar a dudas, tres y medio para que arranque el básquetbol. Arbitraje de Adrián Vázquez junto a Alejandro Nadrus. Y Martín Guberna. Hoy se va la ocho y el lunes arranca la novena, Marebur. 19-15, Miramar, Lado Mar, 21-30. Larre Borges, 25 de agosto. El martes, 19-15, Estocolmo, Verdi y Rojo, 21-30. Tabaré frente a Unión Atlética el miércoles. 19-15, Danubio, Cordón, 21-30. Sayago, Colón. Bueno, ese partido entre Estocolmo y Verdi y Rojo, dos equipos que en este momento están con cuatro ganados y cuatro perdidos, va a ser muy importante no solo para ver quién se puede meter entre los cuatro de arriba, porque van a ser equipos que pelearán por ese objetivo, sino eventualmente para ver quién tiene ventaja. Vos fijate, Juan Pablo, que muchos equipos pueden llegar a la última fecha con la posibilidad de repente de meterse los cuatro de arriba o en caso de perder, entrar con desventaja a los play-in. O sea, es tan parejo lo que está pasando en este Metro 2021 que definitivamente las últimas tres fechas van a ser por demás interesantes. Sí, ni que hablar. Y aparte por eso también los partidos entre sí empiezan a jugar. Esas diferencias que se dieron en algunos momentos y en algunos pasajes de los juegos también tiende a ser importante, pero este tipo de partidos y este tipo de rivales, hablo de Sallago y Cordón, creo que en lo que tienen que mejorar es en el aspecto basquetbolístico, porque se esperaba más de cualquiera de los dos, de Sallago y de Cordón. Los pongo a los dos en la misma línea. Cordón como un equipo que era candidato al ascenso y Sallago como un equipo que era de los enemigos. Ni Cordón hoy en día, como está jugando en Sallago, ni Sallago es candidato, ni Sallago es enemigo. Por lo que ha mostrado hasta el momento, por eso creo que hoy es un lindo punto para levantar para cualquiera de los dos. Cómo arranca Cordón, cómo arranca Sallago, lo cuenta Juan Pablo Tamorini. Cordón en la cancha con Diego Álvarez en la conducción, Bernardo Barrera junto con Octavio Medina, van a complementar el perímetro en la pintura. El pica, Mauricio Aguiar junto con Emiliano Bastón, el quinteto de Diego Lozada por su parte, el conjunto del Patita Díaz a la cancha con Mateo Dobleotti, el bola Germán Silva Rey y Joaquín Yones en el perímetro en la pintura. Nahuel Lemos junto con Sigi Mantas, Riauca, el quinteto del equipo de Ariel y la vía. Minuto 15, nos separan del arranque del último partido de la fecha número 8. Junto Juan Pablo Tamorini, Alemán Eburi, Marcelo Galicchio, compartimos esta producción Tenfield. Que arrancó tempranito, bien tempranito, con un muy lindo partido de la Liga Femenina de Básquetbol. Buena victoria de Defensor Sporting, las decanas y campeonas de atrás. Le ganaron a Remeros. Hace un ratito veíamos en el Arregue la victoria de Verdi Rojo frente a Tabaré. Y ya que estamos, repasamos los demás resultados que tuvimos en la jornada de hoy por la Liga Femenina de Básquetbol. Montevideo también de atrás le ganó a Capurro, 53 a 51, al tiempo que Braika Maccabi venció al club atlético Aguada, 71 a 56. Momento de ir a los bancos para escuchar las arengas definitivas. Vamos a estar pensando en lo que vamos a hacer. Vamos a estar pensando en lo que vamos a hacer. De a poquito va quedando todo pronto Para el arranque Sayago de rojo Cordón de blanco Uno viendo solo la altura Sabe que tiene que cargar adentro Por ahí creo que Puede pasar un punto muy importante Del partido El hecho de que cambia de estrategia Obviamente había quedado corto En el perímetro En un momento manejábamos números De 3, 4 partidos Que no salía Diego Álvarez Que el otro día sale por quinta Que no tenían respiro Barrera y Álvarez Eso es lo que le va a dar hoy el ingreso De marota al plantel Cordón llega de dos derrotas consecutivas Frente al Lago Mar y frente a Tabaré Al tiempo que es a Sayago Llega de dos victorias consecutivas Frente a Tabaré Y frente a Verdi Rojo Bastón de un lado Riauca del otro Adrián Vázquez con la naranja al aire Y a jugar Fecha 8 del metro Que se cierra con este juego Entre Cordón y Sayago Y la primera del partido En definitiva es para Sayago Mateo con Joaquín Se abre Nahuel Recibe Silva Rey Amaga el volante Bernardo En el rincón Lemos Se anima Elige jugar para Riauca Se hay para el tiro Nahuel 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 Picó Giró Y se levantó Lemos Abre la cuenta para Sayago Álvarez La pulga con Octavio Medina contra Jones Descarga para el pica A guiar Medina Lo cierran bien Octavio Abre para Bastón en el rincón Emiliano queda corto La baja Nahuel Tenemos para Jones Riauca Mateo 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 Pasado error Bernardo Barrera con el rebote Uno de los tantos oriundos de Bohemios Que juegan este metro 2021 Álvarez Cortina de Emiliano La pulga para Bernardo Barrera con el pica A guiar Tampoco Riauca el rebote Y Silva Rey traslada Mateo Dogliotti El bola Germán Por línea final Pasa por debajo del aro Y abre para Joaquín Jones con Lemus Y de ahí le gusta Nahuel Torcido sin embargo Bastón con el rebote Dos a cero Sallago Minuto 40 Si se regana en el tiro de afuera Creo que de todas formas estuvo bien Nahuel en tomar ese lanzamiento Porque le había quedado de frente al aro Por ahora como que se están midiendo el aceite un equipo y otro Jones Silva Rey Tampoco Bastón la baja y Álvarez la sube Octavio Mauricio A guiar para Álvarez Cinco para el tiro Se levantó de tres Diego Pa 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 Y al frente Cordón Bueno y una ofensiva más que termina con el lanzamiento exterior Ante la zona 2-3 que le propone Sallago Queda Álvarez que es uno de los que mejor tira también en Cordón desde afuera Uno de tres en triple para Cordón Cero de tres para Sallago Mateo Joaquín Jones Dogliotti suelto Se animó Mateo Entró y salió Bastón Álvarez Bernardo Se frena y se arma Barrera Se animó Pasador Mateo el bola Tres minutos del primer cuarto por uno Gana Cordón Silva Rey Dogliotti Que bien la hizo Mateo Bandeja Y le desayó al frente Y está muy bien porque En lugar de obsesionarse con el tiro de afuera En ese momento Dogliotti lo que aprovecha Es el espacio que genera Riauca Y por eso ataca en forma vertical Y termina manejando Una diferencia que no había tenido hasta el momento Sallago Aquí Arnedina Barrera Bastón Todo Cordón abierto en el perímetro Álvarez otra vez Álvarez corto ¿Cuántos triples ya tiró Cordón en tres minutos y medio de básquetbol? Cuatro los mismos que Sallago Embocó uno Cordón No ha encestado el elenco Ariel y la vía Acá se da la primera falta En el partido del número cuatro De Bernardo Barrera Claro, pero ahí está la otra pregunta ¿Y cuántos dobles tiró Cordón en el partido? No tiró todavía Cordón no tiró dobles Sallago dos de dos en esa ruta Claro, ahí está el tema Sallago sabe que está adentro El hecho es que obviamente Le cierran Pero tiene jugadores que han intentado quebrar Como Obrayones Como el anterior Dogliotti Cordón Parece que no tiene opción B Ante una sola bien plantada Ve el espacio y tira Sallago abre dos Con el primero de Joaquín adentro Sallago abre tres Jugada Pantalón Marca la pulga Diego Álvarez Único jugador hasta el momento Que anotó en Cordón Aguiar Cortina de Emiliano Y ahora se postea bastón Sin embargo Aguiar le dice Salí Que va a jugar el uno por uno Terriauca Y ahí está el pica Acercándose al aro Con toda su experiencia La meja y doble de Cordón Esto es lo que puede hacer el pica Y también Generar Y romper Y poder ir hacia el aro También una zona 2-3 Ahora le propone Cordón Al conjunto de Sallago Nahuel en el rincón Que no rebote de Aguiar Puede pasar Cordón Mauricio Álvarez Bernardo Y pasó Cordón Y este triple es más importante Para la confianza de Barrera Que para el juego en sí Es un jugador que necesita empezar A sentirse con mayor confianza Para tomar el lanzamiento Jones en cara Jones se manda Jones ataca Saca la falta otra vez Joaquín tiene dos De Barrera La falta La segunda Personal De Bernardo Segunda Colectiva En el albiceleste Muchas veces El juego de Sallago Empieza a generarse A través de Riauca Riauca todavía no pudo Tocar la pelota Y ahí hay una virtud Defensiva de Cordón Joaquín 3-3 Pidiendo permiso Para ponerse a uno Me hago cargo Buscando el 4-4 Joaquín 8 iguales Al principio es más fácil Que al final igual No, sí, sí, sí Pero ayer ligamos todo En un tweet Por culpa de usted Me hice cargo igual Claro, claro, claro A guiar De 3 el pica Largo el robo Pero el rebote ofensivo Es de Emiliano 14 frescos Para Cordón Otra vez de Sallago Tampoco Lemos y el rebote Joaquín Liones Buena pelota Para L... Uy, Nahuel La pasó de lado Gran pase de Liones Que no pudo concretar Lemos hartita del aro Y la verdad Te da lástima Hasta no poner Como asistencia Eso que hizo Liones Porque lo dejó Solo abajo del aro Y ahora Medina El que habilita Bastón Y Emiliano Le permite a Cordón Abrir un doble 10 a 8 Gana Cordón 4 a 30 Y se va el primero Viste que corriendo Un poco más Y levantando un poco El ritmo Podés encontrar Un espacio Como hizo ahí Medina Pelota para Riauca Marcado por 3 El lituano El lituano Encuentra puntos Para embatar el juego Los primeros de Riauca En su primer intento Alano A propósito Galicchio En el fútbol Le está surgiendo Lo que se llama Estadística avanzada El concepto De asistencias esperadas Que es cuando un jugador Deja solo abajo del arco A otro Y este se resbala Y lo erra En el básquetbol No existe eso todavía No Porque eso De Jones Perfectamente La asistencia esperada Entonces Pero En el básquetbol No existe Y otra vez Joaquín Ahora para Sigi Que no perdona Esta si se computa Tamborini Si Y aparte Fue tan buena Como la anterior El tema que ahora Resolvió bien Riauca Una muy buena lectura De Jones En el arranque del juego Donde tiene que ir el balón 3.30 Para el cierre Del primero Mejoran los ataques Y crece el partido Octavio Giró hacia afuera Se levantó Medina Queda corto La baja Sigi Silva Rey Para Dogliotti Mateo con Lemus El bola Se manda el bola Deja para Mateo 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 Que no A guiar con el rebote Y a correr la pulga Por adentro bastón Álvarez en transición Corto Sones Silva Rey Es muy malo El porcentaje en triples De los dos Dos de 10 20% para Cordón No ha embocado Sallago hasta el momento 0 de 6 Leemos media vuelta Laro Una vuelta Tampoco Dije que mejoraban Los ataques Y vuelven a Lo que pasa es que han tomado Tiros muy rápido Y aparte Sin una ventaja La agarran Y tiran La verdad Así es muy difícil Envocar No son equipos Aparte de alto porcentaje En el torneo Casi la pierda Que recupera y abre Pero abre mal Roba Silva Rey Pérdida del pica El bola para Joaquín Jones con Nahuel Revierte Leemos para Mateo Otra vez Dogliotti Ahora sí Pa, pa, pa Acaso el primero Para Sallago Que abre máxima de 5 Y esos tiros Están bien tomados Porque tenía la ventaja Porque estaba a pie firme Porque es de una zona Donde habitualmente Dogliotti Tiene altos porcentajes También una buena Descarga de Leemos Y ahora Mauricio Jugando para Álvarez La pulga La pulga Le da en el primer cierre Y la termina consiguiendo Silva Rey 5 arriba Sallago Se prepara la primera variante Del partido Dogliotti Riauca Jones Suelto Joaquín Muy suelto Joaquín Pa, pa, pa Y Sallago En un abrir Y cerrar de ojos Abre 8 Con parcial de 10 Y la figura Es Jones Porque primero La lectura que tuvo En las ofensivas Para descargar En el juego interno Y ahora también Para poner Este triple De la mano de Jones Sallago abre la máxima Bernardo Álvarez Medina Octavio devuelve Para la pulga Y Bernardo Aguiar Tiene que buscar No es bueno El pase del pica Otra pérdida En cordón Y se viene El primer cambio del partido La tercera pérdida En cordón Segunda de Mauricio Aguiar Se viene Bonet El número 2 Ensayago Por Silva Rey Ahora conversan a Drujo En la mesa de control Mientras que por el otro lado Se retiran Los hombres de Verde y Rojo De gran campaña Con tremenda victoria Primera hora En alargue Frente a Tabaré Un partido que parecía Que estaba perdido Para el conjunto del Cerro Una serie de libres Al final de los 40 Que permitieron al conjunto De Ortega Tenga forzar el suplementario Siempre para atacar Para atacar una zona No encuentra la forma No puede poner la pelota adentro Abusa del tiro exterior Y una vez más Abusa del tiro exterior Con bajos porcentajes Y a eso Le suma que no está Ajustando también En defensa A ver que dice Diego Lozada Sopuramos un ataque Estamos apurados Un ataque Estamos pasando Revolución Un ataque Dimos darle continuidad Paciencia Estamos haciendo Primer tiro Paciencia Paciencia en ofensiva Paciencia en ofensiva Hacer ofensivas largas Paciencia Después lo otro Defensa Defensa Vamos a ir A través de un cuarto En zona Estamos marcando mal Estamos saliendo Muchos lengu Estamos abriendo mucho Hay que estar más cerrado Más compacto ¿Está? Referencia con Yone Ahora salió su barrio Referencia con Dobriotti Acá me tené un triple ¿Estás bien? Olegio está bien Tenemos que hacer el resto ¿Está? Y después el otro Compacto Cerrado Pero no penetre No quiebre En ataque En ataque Hacé las cuatro vueltas Hacé las todas Revertila ¿Cuál pique? Estí final Hasta el final ¿Está? Cuatro ¿Qué está pasando para el brazo? Va a seguir hasta acá Ataque en el aro Vamos Bueno, ahí estaba lo de Lo de Lozada Por un lado El hecho de pedir Otra paciencia Que el equipo No ha tenido En ofensiva Era un poco Lo que veníamos hablando Ante la primera generación Terminaban tomando El primer tiro La primera opción De tiro Y no fluían en ataque Y en defensa Lo estaban ajustando bien Y eso es lo que permitió Que Sallago En esa zona Que propone Cordón En este primer cuarto La pueda romper Primero Con Riauca Y después con muy buenos pases El básquetbol Que se reanuda Sallago Gana por ocho Y quiere aumentar Mateo 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 Corto Rebote de Álvarez A correr Bernardo Por adentro Acompañaba Bastón Lo encierran a Barrera Por eso descarga Para la pulga Álvarez para Octavio Medina con Barrera Bernardo De frente Y de tres Riauca Joaquín Yones ¿Cuánto fue que terminó Cordón aquel día Con Lagomar en triples? Dos de treinta y dos Manebur me dice que sí Con la cabeza Dos de treinta y dos Exactamente Había arrancado con cero De veinte y pico Recién en el último cuarto En contra un pato Sí, 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 sí Los doce del último Y hoy viene uno de once Cordón Dos de once Dos de once Claro Aguiar Falta Y tiros A la línea va a ir el pica Por ponerse a seis Le quedan veintiún segundos El primero La falta del número doce De Nahuel Leemos la primera personal Primera colectiva Ensayado Y el único que intentó Atacar en algún momento El aro en cordón Fue el pica Aguiar Más allá de que también Tomó algunas opciones De tres puntos Pero intentar romper Esa zona Intentar penetrarla Creo que Hay jugadores que lo pueden hacer Medina de hecho También lo puede hacer Pero bueno Estaban como obsesionados Con el tiro de afuera Aguiar algo distinto En un ataque Bastante Bastante Estacionado Que está teniendo Cordón En este primer cuarto Son los primeros libres Para Cordón En el partido ¿Correcto Nebur? Sí Sí, sí Los primeros Eso habla de Lo poco Que atacó el aro Y fue la primera falta También de Sayago Claro El pica pone los dos Seis arriba Sayago Y la pelota Se apaga el reloj De posesión 14, 13, 12 Balón para Riauca Quiere girar Sigi Deja para Nahuel Ocho Bonet Jones con cinco Falta bien dada Por parte de Diego Álvarez Porque recién es la tercera ¿Verdad? De Diego Álvarez La primera tercera Colectiva En Cordón Donde va a estrenarse Con la número 44 Marcos Marota Ingresa al lugar De Bernardo Barrera Hola Marcos Bienvenido al campeonato Acá Jones jugando la pelota Y recibe Joaquín Tiene que buscarle Quedan dos Se levantó para tres Jones Pasadoró Rebote que conseguía Alemos Pero no vale más nada Es el final Del primer cuarto Aquí en la Reborges Compartido Que cierra la fecha Número ocho Producción Temfil Para lo que es victoria parcial De Sallago Dieciocho a doce De Cordón Ya volvemos Gracias por esperarnos Amigas y amigos Se fue el primer cuarto Sallago gana por seis Juan Pablo Tamborini Y el partido se ha jugado A lo que intentó Sallago Más allá de que no ha tenido Porcentajes buenos Desde más allá De los seis setenta y cinco Ahora lo va a estar Repasando también Alén Por otro lado Sallago Se entendió Sobre el cierre del cuarto Que la pelota La tenía que colocar adentro Y en ese sentido La lectura Correcta La termina tomando Jones Una zona que propone Sallago Una zona que propuso Cordón En la zona de Cordón No llevaron los ajustes En el ataque de Cordón Estuvieron todos los problemas Un equipo que nunca supo Cómo atacar la zona Y por eso está bien Que Sallago esté Seis puntos arriba En materia de numeritos Alemán Ebur Que se destaca Siete puntos para Joaquín Jones Máximo goleador del partido Cuatro para el pica Mauricio Aguiar En Cordón Muy malos los porcentajes En triples de los dos Dos de once Dieciocho por ciento Para el Albi Celeste Dos de diez Veinte por ciento Para el equipo De Sallago Cordón Que tiró casi el triple De triples Que dobles Once lanzamientos Desde más allá De los seis setenta y cinco Tan solo cuatro dobles Intentados Y ahí está El número O sea Vos Aparte Si me decís Es como verde y rojo A primera hora Que era una máquina De tirar el triple Y te la llevo Y tirá de afuera E intentá ganar el partido afuera Ahora Si tirás mal de afuera Y no tirás de adentro Y te puede pasar esto Doce puntos en un cuarto Bueno Marota Salió otra vez Lo cierto es que está atacando Cordón con Álvarez Barrera Medina Aguiar Y bastón Por Sallago Ingresa Alfonso Arrillaga Por primera vez en la noche El pica por izquierda Juega para Emiliano Mano en mano Para Diego Álvarez Y ahora Bernardo Barrera contra Dogliotti Manotea a Mateo Y a quien se le va A Sallago Seis en la posesión Le quedan a Cordón Que pierde justamente por seis Arbitraje de Adrián Vázquez Alejandro Nadruz Y Martín Guberna Bernardo Álvarez La pierde Álvarez Recupera Bonet Del piso Queda reclamando Falta Álvarez Pero Sallago Con Alfonso Arrizaga Para Mateo Dogliotti Alfonso Bonet Jones Arrizaga Amaga y descarga Para Joaquín Adentro para Riauca Sigue y media vuelta Y Alano torcido La baja Aguiar Y la sube el propio Aguiar Bernardo Manotea a Barriauca Se la queda el bastón Y otra vez Barrera Mauricio Aguiar Se levanta para tres El pica Pelota de Sallago Se gana por seis Y aparte viste ahí Arrizaga como viendo Que Aguiar Lo podía llegar a romper En el uno por uno Le termina dando el metro Y termina generando El tiro que Arrizaga quería O sea Cordón ataca Como Sallago quiere Que ataque Cordón Marota por Diego Álvarez Fernando Ferreira Por bastón Los cambios en Cordón El básquetbol Que se reanuda Entonces Con Dogliotti Trasladando hacia el ataque Joaquín Arrizaga Mateo Y allá Bonet Amaga Emiliano Se acerca a Laro Dejó para Alfonso Arrizaga Una mano que no El rebote Lo pelean todos Lo gana Bonet 14 frescos Para el equipo De Nicolás Díaz Alfonso Emiliano No, no, no Rebote de Aguiar Marota Aguiar Hasta dentro El pica El pase para Ferreira Fernando para Marcos De Artigas Para Mercedes Y acá Barrera 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 Que tampoco Perea Ferreira Gana Marota Marcos con cortina De Ferreira Pasa mal Se tira Arrizaga De cabeza Le queda guiar Cuatro Marota Ferreira Tiene que tirar Fernando Cortó el tiro Jones Con el rebote Y Sayago Con la pelota Van a reingresar Silva Rey Y por primera vez En el partido Brian Silva En Sayago Jones Riauca Reclama falta Que no le dan Pero el ya que es Para Sayago Con trece Para el tiro Y te diría Que es la situación Después del doble Que Riauca toma De más cerca del aro También ahí está Y le termina pegando Después en el pie A Medina Esa incidencia Se retiran Jones Y también Dovilioti En el equipo De Ariel y la vía Brian Silva Que va a seguir Pegado al metro En DTA Emiliano Pierde la posesión Sayago Porque repuso Con trece Para el tiro Y de esta forma No pudo Sacar El tiro En reducto Seguirá su carrera Brian Silva Pegado al metro Que va a ser dirigido Por Cortiza Exactamente Y jugará por ejemplo Leandro Taguada Exacto Bernardo Aguiar El pica De frente A ver ahora Ahora sí Y abre los brazos Como diciendo Bueno Alguna iba a entrar Llega a su punto Número siete El máximo anotador De Cordona Máximo goleador Del partido Junto con Joaquín Jones El primer triple En cinco intentos Para el pica Brian Alfonso Emiliano Bonet revierte Para Brian Silva Silva no lo duda No lo duda Y va de tres Cerró sin embargo Pelea barrera Gana Bernardo Acelera el cuatro Mauricio Aguiar Tiro hacia afuera Es víctima de falta Y otra pelota Se hace en el partido Bernardo Ahora Marcos Marota 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 que no Vemos que sí Silva Rey Brian Sigue Silva Bonet Silva Rey Silva Bonet Riauca Ahí está el negocio Manotea notablemente La pelota Aguiar Se la queda igualmente Riauca Dentro y salió Y ahora Medina Para correr Octavio para el pica Aguiar Le de cordón El capitán Que anotó Los únicos Cinco puntos Del cuarto Y cordón Se pone a uno Minuto de Nicolás Díaz Dieciocho Sacia Ayayago Diecisiete Cordón Seis son Se va la primera mitad Hay que subir Mucho más el ritmo Bien Que está acá Y estaban acá Sí Consigue acá Sí están acá Jugale vos Y liquidás vos Y listo Si te dejan el vuelco Quedaban menos de ocho segundos La jugás Dale vamos a concentrar otra vez Dale Vamos a poner el partido nuevo Ah en cabeza Vos la venía acá Con Mateo acá Ay ya Se la colocabas vos la primera Y sí la segunda ¿Está claro? Cabeza ¿Está claro? Que le vamos arriba Dale Sí Sí para hacer esto ¿Está claro? Sí ¿Está claro? Pero con paciencia Ahora Sean un poco más agresivos Alar Sean más agresivos Alar Cuando pudimos romper Y descargar Pudimos tener los tíos más cómodos Dale Ahora Sube la intensidad El rebote y corrida Dale Lo que busca Díaz Y lo que había encontrado En el cierre del cuarto Con aquel parcial de ocho a cero Que le había permitido abrir Esa máxima de ocho Cordón ahora Empieza a atacar Con Aguiar Como referente O sea Es el que entendió Cómo había que atacar Esa zona que propone Desallado Bueno De la mano del pica Aguiar Cordón se pone rápidamente En partido Germán Silva Rey El bola para Brian Silva Se acerca el aro Y ahora descarga mal Para Riau Que roba Marota Y corre Cordón Ay Con el pica Se le escapó Sin embargo La recuperó Y abrió para Marota Allá Barrera Otra vez Marcos Haciendo su debut Como innominada temporal Recambiando a Tintorelli Aguiar Cortina de Fernando El pica La pierde Aguiar Y ahora Riau Cacela queda Juega para el bola Silva Rey Con Mateo Y abituando para Silva Y otra vez con el nueve Silva Rey Amagó muy bien Pero Cammin No dice Nadrus Me quedó alguna duda Yo creo que Aparte la seña Que le hace Nadrus No es la que yo veo En el partido A ver Ahí está Silva Rey Va Se planta Y la seña Que le hizo Nadrus No fue lo que pasó Por lo menos Marota Aguiar Puede pasar Cordón Recién perdía por ocho Yago todavía No anotó en el segundo Marota va de tres Marco Pa 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 Lindo arranque Del 44 Pasa el frente Cordón Pero van a revisar Si es posible Dos Primeros puntos Que trae desde la banca Cordón Y en todo el partido Brian, Mateo Riauca Revintiendo para el bola Con alguna dificultad Silva Rey Logró controlar Y ahora cinco para el tiro El pase llega para Mateo No lo duda Y va de tres Logliotti también Y al frente ahora El conjunto de Sayago Qué importante, ¿no? Cinco minutos sin convertir Y termina tomando Un buen lanzamiento En esta oportunidad Logliotti Para romper con el cero Que tenía Sayago Se apresuró Barrera Del otro lado Está ganando Sayago Silva Rey También Silva Rey Que no Pero leemos, leemos, leemos Leemos Y la segunda oportunidad Encuentra puntos Nahuel Para Sayago Que otra vez A un triple Marcos Octavio Falta De Brian Silva La segunda Segunda Colectiva También en Sayago Y ahora sabremos Si Cordón tiene 20 O 19 Como marca el gráfico Hay que ver Si la jugada de Marota Es de tres O de dos Vuelve Diego Álvarez En el elenco A Luis Celeste Ahí está Marota Va Ay Qué Bien fina Para mí de tres Para mí de tres La jugada Pero es bien fina Se planta justito antes Es jugada de tres Así que van a ser tres La diferencia Sí, sí Igual están bien En revisarla Porque es una jugada Muy fina Triple Por lo que Cordón Tiene 20 Sayago 23 4-11 Y se va a la primera mitad Se retiró Barrera Cuando reingresó Diego Álvarez Abre Álvarez Para Fernando Ferreira Quiere encarar Ante Riauca El artiguense Media vuelta Y al aro Con acrílico Que no peleaba El propio Ferreira Pero se la queda Mateo Silva Rey Nahuel Valemos Contraguiar Juventud Otra experiencia Nahuel Se animó Y quedó corto Octavio Acelera De la diferencia Falló Falló el primero Sin embargo Es el primer libre Que se erra En el partido Manebur Sí, sí Venía 2 de 2 Cordón Está 4 de 4 Sayago Ahora sí Ahora sí Cordón Se pone un doble El tiempo muerto Lo solicita Nicolás Díaz 3'45 Y se va a la primera parte 23 Ahora Sayago 21 Para Cordón Sayago Nahuel Nahuel Vas acá Sí Tocás Abuela Y venís para acá Sí, vas a estar acá Teo Vas a estar acá Y Juaco Va a estar acá Sí Cuando Nahuel Toque y abra Vuela Venís Conés con Teo Juaco Al del centro Para que sí reciba acá Sí Ok Para Teo Una vez que vos A ver si podés Se te pase Si no Tenés con bola Anda a esquina A ocupar enseguida Claro Bola acá Y vos abrís acá Recibe Teo acá Recibe sí acá Tiene a Teo A bola Y a Juaco Vos Si el tuyo hace esto Vos cortale por abajo Acá no Acá no Vale Vamos a ver Bueno Está atacando Manez Sayago Y Cordón encontró En un pasaje Del partido Lo que hacía el Picayar Que fue importante Para atacar la zona Creo que también El ingreso de Marota Para poder Colocar el balón adentro Fue interesante En este segundo cuarto Donde Cordón ha jugado mejor Estamos hablando Que ha jugado mejor Cordón Y anotó nueve puntos Entre un partido Flojo hasta el momento Sobre todo En el tiempo ofensivo Silva Rey Para Mateo Revierten para Joaquín Llones Joaquín a una mano No pudo romper La zona de Cordón Nemos el rebote ofensivo La termina perdiendo Se la queda Mauricio Aguiar para Álvarez Cordón por empatar O pasar La pulga Cortina de Aguiar Mauricio El capitán Para el Saltenio Medina Vancar Coronante Llones Que viene Escapó Se acercó al aro Y empata el juego El 34 Y son los primeros puntos Del Saltenio En el partido Y eso es lo que tiene que intentar También Medina Porque en el uno por uno Tiene buen rompimiento Para hacer Este tipo de jugadas El bola para Joaquín Llones para Nahuel Y leemos Y leemos Y leemos Gira bien ante Ferreira Falta Claro Falta Clara Que terminan pitando Con tiros para Sallago De Fernando Ferreira La falta La primera personal Primera colectiva En Cordón Sallago está Primero que está atacando Muy sobre los 24 Es decir Con posiciones largas Algo que A mi entender No le conviene Tanto a este equipo Y está cargando Más con Lemos Que con Riauca También es un poco Lo que quiere Cordón Que sea Lemos El que resuelve Y no Riauca Nahuel Adentro Lemos y el segundo Hombre que defenderá A Goh Que defenderá A Goh En la próxima liga Mirá vos Cerró Llones ahora Falta Y más tiros Para Sallago Qué inteligente Llones ¿No? Cómo se dio cuenta Y termina Con ese rebote Ofensivo Después del libre Que raba Lemos Pero eso también Tiene esa inteligencia Del jugador Nuevamente de Ferreira La falta La segunda Personal Segunda Colectiva En Cordón Joaquín Llones A propósito Será jugador De Atenas Para la divisional Tercera De Ascenso Sigue sumando Desde la línea El 15 Impecable Joaquín Para abrir Un triple 9 puntos Para Joaquín Llones 6 de 6 El libre Para él Marco Marota Marca Dogliotti Por derecha El 44 Dejó para Ferreira Fernando de 3 Fernando de 3 Fernando Pa 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 Y otra vez Iguales Y tiene buena mano Ferreira Lo hemos visto En algunos partidos Lo mejor fue Contra Colón El partido Que se suspendió Después del primer cuarto Fue un disparate Arrancó 4 de 4 Exacto Fue un disparate Un poco ese partido Pero también a pie firme Y plantado Puede tirar Como en esta oportunidad Joaquín Con gran paso Otra vez Para Sigue Falta Desde atrás Y libre Para él Lituano Llones Jugando Y haciendo jugar Del pica Guiar La falta La primera Personal Tercera Colectiva En cordón El más inteligente De todos Para jugar ¿No? Ha sido Llones Ahí está El pase Adentro Y falta Antigeportivo Falta Antigeportivo El pica Aparte de todo Se quejó De que no era Falta Le tiró Dos manazos Creo que le erró Con el primero Y le pegaba Con el segundo Sigue sumando Sallago Desde la línea 2-10 Y se va La primera parte Tres colectivas De cada lado Se va La fecha 8 Del metro El segundo De Sigue afuera Por eso Cordón Con la pelota Y puede pasar Marcos Marota Abrió Para Medina Octavio Con Álvarez Y ahora Díaz Para el tiro Hay falta Que pita Nadrus Del vuelo A Silva Rey La falta La primera Personal De Germán En la cuarta Colectiva En Sallago Quedan penalización Solo un tema Saliendo del partido Seguramente Riauca Pueda estar En la ventana Eliminatoria De noviembre Para Uruguay Opa Pueda tener Ya la ciudadanía Antes no se fue más Vino a jugar a Miramar Y no se fue más De Uruguay Y seguramente Los trámites Están bastante avanzados Para que pueda ser Nacionalizado No, se quedó Toda la pandemia Acá Riauca Claro Cuando estaba contratado Por Olimpia Incluso en ese Momento Olimpia le puso Un plan nutricional Especial Para que baje de peso Se quedó acá No se fue Nunca más Y ya defendió Al Uruguay Elite Team En aquel recordado Torneo En el Antel Arena Exactamente Él está en un apartamento Que lo pagó Olimpia Ahora lo está pagando Sallago Y seguramente Hay que ver Que es lo que pase Cuando vaya A Uruguay Porque está en la zona De Posito Y le va a quedar Un poquito lejos Para ir a entrenar Todos los días Poquito En cualquier caso Alguno lo va a llevar Exactamente Lo cierto es que hay doble Para Nasallago Que recupera Un triple de ventaja Primeros puntos De Silva Rey en este cotejo 1.15 Y se va La primera mitad Sallago Defendiendo en colectivas Aguiar para Marota Marcos Marota Que no Riauca y el rebote Silva Rey Para subir la pelota Entramos a jugar El último minuto De la primera mitad El bola para Joaquín Jones tiene ganas Pone para Sigi Riauca otra vez Mano izquierda Laro Pasado Medina Marota Jugó para Fernando Otra vez Ferreira Otra vez Lo festeja El artiguense Y lo empata Cordón 7 puntos Para Ferreira 2 de 3 En triples Para él 10 a 0 Cordón en puntos Desde la banca Si, ahí si no ajustan Con Ferreira Ferreira tiene buena mano Nahuel en el rincón Nahuel también Para darle 3 de ventaja Sallago 23 segundos 8 décimas Le quedan La primera mitad Por eso Luzada Solicita el tiempo muerto Para diagramar Lo que seguramente Será La última ofensiva De la primera mitad Y aparecieron los triples Los que no aparecieron En todo el primer tiempo Aparecen ahora En el cierre Una ráfaga de puntos De un equipo Y otro Leemos que Puede también Sacar diferencias Desde afuera Pero Ferreira De un lado Y John Desde el otro Las figuras De este primer tiempo Un tiro soy Vamos a la 4 Malo que hablamos Acá la voz Marcos 4 Fer Bien abajo Estadio bien abajo Llego Y el pica Acá va Subís Cae Sube él Tocás Vuelve Y vuelve al pico final Va El pico final Con Riauca Paso Paso Ahí ¿Eh? ¿Sin movimiento? Paso ¿Abierto? Sí Abierto Abierto Hacé el pop ¿Va? Porque haces el pop Te abrís Te queda el tiro Tomás el tiro de 3 puntos Si no penetrás Están las puntas Descargas ¿Vamos? Un tiro solo No rebote el FAU Tenemos más FAU ¿Estamos? Dale Vamos a ver bien Bueno ahí está Algunos de los pasajes Y los triples que aparecieron Del lado de Cordón El de Marota Acá como Medina Creo que fue de lo poco Que en ofensiva Pudo aportar El salteño Y después Ferreira Ferreira con esos dos triples Con los dos bombazos Tirando a pie firme Y con mucha confianza Cordón en el campeonato Es uno de los que peor tiran triples 25% de efectividad 60% para Fernando Ferreira Que hoy está En un 67 Dos de tres Mirá vos Y si me apunaste Diría que juega Bastante menos De lo que podría jugar Por la calidad de los minutos Se va la primera Fernando otra vez Torcí 6, 5, 4 Masayago Gana por tres Se va la primera mitad Joaquín se abrió Y descargó para Sigi Vale, vale, vale Se acabó Queda reclamando Falta Riauca Que a mí me daba La impresión que existía No la dieron los jueces Y es el final De la primera mitad Amigas y amigos Ahí está de vuelta Tamorini Ahí está Cómo recibe Riauca Cómo va Y hay falta Hay falta porque lo toca En el antebrazo Lo toca con el codo En el antebrazo De la falta Lo cierto es que Sallago tiene 32, 3, 2 Cordón 29, 2, 9 Estamos en el entretiempo Producción Tenfield Partido que cierra La octava del metro Ya volvemos Gracias por esperarnos Amigas y amigos Un minuto nos separa Del arranque del segundo tiempo Partido que cierra La octava fecha del metro Aquí en el Romeo Quincas Sallago 32 Cordón 29 Habrá que ver Qué nos depara El complemento Lo cierto Tamorini Es que el primer tiempo Tuvo momentos feos Y momentos un poco Menos feos El cierre fue Menos feo Que el resto Tuvo momentos feos Muy feos Y menos feos Y en el cierre Creo que se acomodaron Un poco Por lo menos Aparecieron un par De bombazos Lo de Ferreira Lo de Ogliotti Lo de Jones Por ahí Lo más destacado De la primera mitad Y el arranque Del segundo cuarto De Picadero Arbitraje a cargo De Adrián Vázquez Alejandro Nadruz Y Martín Guberna Por Sallago Para arrancar El complemento Y atacar Hacia el parque César Díaz Mateo Cuarto Ambos con cuatro ganados Y tres perdidos En la tabla Punto clave Diccan a huel La pierde la huel Se tiran de cabeza Y la gana Aquí en pulgares arriba Y el saque es para Cordón Que recupera rápidamente Ahí no tendría que haber bajado Nunca la pelota Lemos Cuando recepcionó Aparte Tenía la ventaja Era para girar Y tirar En el pique Obviamente La lectura de un chico Fue ir a marcar Justamente esa situación Seca en la cancha Y está pronto Bernardo Barrera Para sacar Algo conversan Entre los jugadores De Cordón y Lozada Ahí había Veíamos a Tintorelli Que por el desgarro Ahora Fue recambiado Por Marota Marota que entró bien Entró y por lo menos Le puso un poco de pienso Al equipo de Cordón En la ofensiva Y libera un poco También a Álvarez Ahora Lo que no entiendo No logro entender Como Ferreira No arrancó jugando En el segundo tiempo Capaz que Cordón En el segundo tiempo Lo pasa por arriba Y acá me Me uno a lo que vos dijiste Ferreira tiene Esos porcentajes De efectividad en triple Tira bien Juega poco Para mí en este Cordón Para lo que hace Cuando entra en la cancha ¿No? A propósito Y para repasar Jonathan Sacco Será reemplazo temporal En principio De Nicolás Delgado En la Unión Atlética Había estado Volven También con un pasaje En Lagomar Reemplazando a Pablo Makanska Que ayer volvió Vemos a Marota Ahora en Cordón Y se fue Pena Kioti De 25 de Agosto Hasta ahora Esos son los cambios De ficha iluminada Que hubo O me falta alguno Claro Se viene Paul Harrison ¿No? Sí El tema es Vane tiene las fechas Decimos temporal Pero 20 días Que es lo que tiene Delgado Ya van a estar arrancando Los play-ins En esas fechas Sí Hay que ver si puede llegar A jugar alguno Por eso te digo Viene bien en la recuperación Pero la fase regular Va a terminar el jueves 16 de este mes de septiembre Claro Y hay que ver los equipos Que quedan en los play-ins Para ver si La post-temporal Arranca ya el sábado O hay que esperar El posterior Sí Pero es 18-21 Claro Y está muy justo De la fecha Delgado Lo cierto es que con doble De Mauricio y Aguiar Cordón se pone solamente a uno Jones revierte para Mateo Dogliotti El cara ante el pica Mateo Ocho en la posesión Amagó Dogliotti Se levantó Incomodísimo Quedó corto Rebote de Riauca Media vuelta El aro corto también Álvarez con el rebote Marota que la sube Acelera Marcos La pulga Cortina de Aguiar Álvarez para el pica Bernardo Barrera Bernardo Barrera Ocho Barrera Seis Barrera para Aguiar El pica El pica El pica El pica Corre Riauca para Mateo Es el máximo dobleador Del partido Aguiar con once Está tirando muy mal En triples Uno de seis Para él Nahuel para Sigi Riauca con Jones Joaquín para el bola El bola El bola El bola El bola Tampoco Rebote largo Rebote largo Pelean todo La gana Bernardo Álvarez Emiliano El salteño Para Barrera Y ahora Diego Álvarez Descargó Para Barrera Cinco Para el tiro Bernardo Hasta abajo Gol y foul No, solo foul Lanzamientos Para el número cuatro Primero por empatar Luego por pasar La falta del número siete De Mateo Doigliotti La primera personal Primera colectiva Ensayado Pero atacó bien el aro Porque fíjate Ahí Lemos sale En la ayuda Y termina generando También Una penetración cómoda Por parte de Barrera Era una jugada Que debía terminar En gol y foul Pero se termina Quedando corto Justamente Barrera Que tiene dos El primero Empató el partido El cuatro El segundo De Barrera También adentro Y con parcial Entonces De cuatro Cero Gordón Se pone al frente Y otra vez Hallagos Con problemas Para notar Al igual que Como le sucedió En el arranque Del segundo Cuarto Y ahora Pierde la pelota El pase De Lemos Era para Riau Cabanebur Esta pérdida Galicio Quien se la computa Al pasador O al receptor A Riau La primera La segunda Del lituano La sexta Del Sallago Bastón Bernardo Que no rompa Gritan Amaga ante Riau Abre para la pulga El cordón Sigue de largo Abre cuatro Inteligente también Ahí bastón Porque termina descargando Para Álvarez Se siente más cómodo Ahora cordón Para atacar Todo lo contrario Con Sallago Revierte Mar Lemos Otra pérdida En Sallago Álvarez para Marcos Marcos para el pica Doble del capitán Y minuto de Díaz Nueve a cero El parcial de cordón En este tercer cuarto Siete Dos Se le quedan Al periodo Treinta y ocho Cordón Treinta y dos Sallago Hay minuto Y ahora también aprovecha Los puntos Tras pérdida Porque está provocando eso Cordón en el arranque Del segundo tiempo Corre bien la cancha Hay un muy buen ingreso También de Marota En ese sentido Se abre a guiar Se abre a guiar La vuelta ¿Qué ha sacado? ¿Qué mierda va a hacer a guiar? ¿Se guiteando de tres? ¿Va se guiteando de tres? ¿Y que sigue Teando de tres? Nos rompieron Tres bandejas Lo que dijimos No pintura Vayan a dos ahora Pero no No quiero más pintura Que tienen de tres Después Nahuel ponete acá Si ponete acá Bola ponete acá Cuaco ponete acá Teo te pones acá Si Bola Andá con Joaquín Y andate Porque tenés acá vos Nahuel Al que está acá Si Para que Teo venga ¿Está claro? Sube Bola Reversión con bola Nahuel Vas a esquina Joaquín Tomás centro Y sigue acá ¿Vendés bola? El triángulo ese ¿Está caro? ¿Está caro? Busquemos el triángulo De vos Dale 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 Para ajustar en defensa Es verdad Por los puntos que ha recibido Nueve en tres minutos Para lo que venía haciendo El partido demasiado Ahora lo que tiene que ajustar Sallao es cómo atacar Está perdiendo balones No está tirando No está haciendo nada bien Sallao en este comienzo En segundo tiempo Lleva 13 puntos Mauricio Aguiar Es el goleador del partido Marcos Marota Ya repartió Cuatro asistencias En tan solo 12 minutos En cancha ¿Qué te parece? Silbarrey al ataque Jones por derecha Nahuel Para Mateo Dogliotti Y ahora Silbarrey Por izquierda Juega para Joaquín Se hay para el tiro Silbarrey Para Jones Va a tener que tirar Joaquín 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 Que no Que no Que no Barrera con el rebote Fuerte Es sólida la defensa De cordón Álvarez Bastón Aguiar de tres Aguiar que no Y eso es lo que decía Díaz Claro Si me tiene que tirar de tres Que me tire de afuera Aguiar Pero que no rompa Y que no puede tirar De cerca de lado Mateo para Lemos Y Lemos devuelve Para Dogliotti Otra vez Nahuel Que se había movido Hacia adentro Pérdida Desallago Son tres en este cuarto ¿No? Son nueve en total Son cinco en este cuarto A la flauta No, no, por eso O sea Es un equipo que En el primer tiempo La perdió tirando Y ahora la pierde En los pases Son esas Pérdidas O errores En algunas situaciones No forzados Y ahora Medina 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 Falta y tiros Octavio que acaba De reingresar Descansa Mauricio Aguiar La falta del número 15 De Joaquín Llón Es la primera Personal Segunda colectiva En el equipo de Díaz En el segundo cuarto Había estado cinco minutos Sin convertir Sallago Ahora se acerca A los cuatro minutos Sin convertir Octavio en la línea Para confirmar Un parcial De 10 a 0 En el arranque Del segundo tiempo Con el que Cordón abre siete Y ahora ocho Arriba el conjunto Delosada Silbarrey para Dogliotti Ahora Joaquín Llones para el bola Otra vez Llones Pica Se manda Ataca Llones Queda corto Y en el rebote Hay falta A favor Desallago Pita Adrián Vázquez De Octavio Medina La segunda Personal Del salteño Primera colectiva En el elenco Albicelé La falta Se la terminan haciendo A Riauca Cuando iba a buscar El rebote Y ahí también Llones intentó cargar El aro Algo que no Estaba haciendo Sallago Ahí estaba La falta Bien pitada Riauca Para Mateo Dogliotti Juega para Joaquín Llones por derecha Adentro para Sigi Riauca 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 Que no reclama falta Que no le dan Álvarez para Marota Momento de cordón Definitivamente la noche Marcos Diego Marcos Álvarez Pasado Y la baja Nahuel Al ataque Para 18 En sexto Solamente 5 puntos Ya repone Dogliotti Jugo para Silva Rey Necesita puntos Allago Necesita abrir el aro En este tercer cuarto A ver Joaquín Corto robo Bastón con la pelota Y Álvarez Trasladando Le quedan 5 Al tercero Cordón abre su máxima de 8 Bernardo Marota Álvarez Marcos otra vez Intenta quebrar Ante Dogliotti Entrevera Sin embargo El mercedario Pulgares arriba Y la flecha dice Que exacto Se llegó Reingresa a Rillaga Ensayado Se retira Nahuel Lemos También vuelve Bonet En el equipo de Díaz Y si tiene que buscar algo 5 minutos 20 Sin convertir Y quedarte con los mismos jugadores En la cancha Y necesita Alguien que desde la banca Intente revolucionar la ofensiva Y creo que En ese sentido Va a tener que tomar Algún contacto arrillado Con el balón No ha traído puntos Desde la banca En lo que va del partido El equipo de Sallado Otra vez Yones Nuevamente corto Pelea Marota Y gana finalmente Octavio Traslada a Medina Dejó para Bernardo Barrera 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 Bastó Le de Cordón Que recupera 10 Toma y a 0 Lo dijo Bernardo Emiliano Que le puede atacar De nuevo bien la cancha Y creo que también Le corre de buena manera Es la máxima del partido Que tiene Cordón ahora Sin embargo Ahora sí Descarga corta De Riauca Para Rillaga Casi 6 minutos Estuvo Sallado Sin anotar En el arranque del tercero Y son los primeros puntos De Sallado en el cuarto Y los primeros tantos Que trae desde la banca El parcial era de 13 a 0 A favor de Cordón Marota Corto Marcos Riauca Pelota larga Para Bonet Anticipó Y logró desviar Marota fuera En el metro pasado En el metro pasado Esa jugada entre Riauca Y Bonet La veíamos Un par de veces Por partido Este año Sallado no lo ha podido hacer Sin embargo Emiliano Emiliano logra romper Penetrar Y anotar Y anotar para Sallado Que encuentra un 4 a 0 Y se pone 6 4 a 0 Desde la banca Dos jugadores Que venían desde afuera Que estaban viendo También los errores Que estaba cometiendo El equipo Y creo que también Revolucionar con alguien Y en ese sentido También algunos cambios Terminan dándole aire Bueno es lo que pasó Ahora con Sallado Que aparece con este parcial De 4 a 0 Igual dale Que no rompan No tenemos grande ahora En defensa No nos rompe la primera línea Si lo rompe Si lo agarré de vuelta Como Né O lo que sea Que quise acerrar Ahí nos caga la defensa Compacto muchachos Lo han puesto afuera Compacto Cerrado Es el segundo a uno Copiado Lo que no tiene en el medio Pero el más cerrado Lo que va a tener el bote Y lo otro Si no la agarrás Es tocarla en el octavo Cuando hacemos camiseta Después sale uno Después sale el segundo Aparecer en el medio O sea yo cortino Caigo después Aparecer en el medio Y después el otro Si llega la fruta de mí Los corran Los olvida de esos Están ahí Después la volvamos Pero te va a quedar El tiro solo a él Si la mueve un par de veces Le queda el tiro solo a él Pero jueguenla Bueno ahí estaba El minuto de los Saga Como para terminar O intentar cortar Esta pequeña reacción Que ha intentado Para Cordón 13 a 0 Corriendo la cancha Aprovechando las pérdidas Del conjunto de Saga Con un Marota en la conducción Que ha estado Fino y sólido También lo de Aguiar En la ofensiva Bueno ahora Desde la banca Arrillaga y Bonet Para este parcial De 4 a 0 A favor de Saga A ver que propone Cordón Tras el minuto de los Saga Bernardo Álvarez Barrera para Bastón En el rincón No se animó Revirtió mal Con fortuna Le llega Marota Que cachetea para Álvarez Que todavía quedan 7 Bernardo sí Pero no El rebote lo consigue Marota tocó el aro No, no tocó el aro No tocó el aro Y Álvarez le dice ¿Cómo sabés cuánto quedaba? Y para mí está bien La decisión de Huerna Porque cuando Barrera Se levantó Quedaban 4 Cuando la agarró Marota Uno supone que el tiempo Había expirado Sí, ya casi Se había terminado El tiempo Ahí está A ver El aro no lo toca seguro Le pasa Lejos Y no tiene posesión Del balón Tampoco el gol A Silva Rey Creo que quedaban 4 Cuando tiraba Capaz que si Si quedaba Quedaba un segundo Pero el tema Es que la pelota Estaba viva O sea, estaba muy cerca De irse los 24 ¿No? Cuando la recoge Álvarez Tras el cachetazo De Marota Quedaban 7 Llegó el pase Para Bernardo Que diría Tiró faltando 4 o 5 Ahí está 5 5 Erra 4 En realidad Es Sí, 2 segundos Le pueden dar 2 segundos 2 segundos 2 segundos Le pueden dar a Gordón Ahí está 5 4 Sí, capaz que 3 3 segundos 3 segundos 3 segundos Le quedaban Ahí va de nuevo 4 cuando la pelota No le pega nada El reclamo de Álvarez Fue Sensacional Porque le dijo A Guberna ¿Y cómo sabés Que se fue el tiempo? Y tenía razón La pulga 4 3 Sí, 3 segundos 3 segundos Le quedaban ¿No? Conversa Nicolás Díaz Con Nadrús Armó un mini Minuto de tiempo Diego Lozada Increíble Llamó a todos los jugadores Se metió Silva Rey En el medio Por eso ahora queda Hablando con Bastón Claro, el tema es que Aparte Lozada Si te fijás Lozada muchas veces En los minutos No usa la tablita O sea, para Diego Era casi lo mismo No, no Es que la estaba usando Diego Rivas El asistente Hoy ya la usó Dos veces Lozada La tablita De todas formas Y esta Cine Gorro Ya hace un par de partidos Adrián Vázquez Y Martín Guberna Siguen revisando La incidencia El tema es ¿Cuánto tiempo Le darán a Gordón En la posesión? ¿Son 4 o 3 segundos? O 4 o 3 Ahí está de nuevo El tiro 5 Pega la tabla 4 3 segundos 3 segundos 3 segundos 3 segundos Confirma Adrián Vázquez Entonces Eso le va a quedar A Cordón En la reposesión De ataque Vuelve el goleador Del partido Vuelve a guiar En Cordón Se retira Octavio Medina 3-16 Y se va el tercero Momento de Cordón Gana por 6 Bastón de 3 Bastón ¡Pá, pá, pá! ¡Ay! Lo que son las cosas Parecía pérdida de Cordón Y termina con un bombazo Importante para recuperar 9 El primero en 3 intentos Para el salteño Bastón Silbarrey para Alfonso Hay un desvío en el camino Y recupera la pelota Diego Álvarez Y ahora Marota Muy suelto Atacó Marcos Descargó Para Emiliano Bastón con Álvarez Este es Aguiar La pulga Cordón llegó a ganar por 10 Quiere abrir una nueva máxima Marcos en el rincón ¡Marota! ¡Ay, mamá! Marcos Marota Para abrir máxima de 12 Muy buen triple Y muy bien como está moviendo ahora La pelota Cordón en la ofensiva Y es muy bueno el debut del Mercedario Con la casaca al Villeleste Ahora Riauca dejando para el bola Silbarrey ¡Ay, que no! Riauca Que sí A 10 se pone otra vez el llago 2'20 y lleva el tercero Era de 6 a 0 el parcial de Cordón Después de aquel minuto que había pedido Diego Lozada con un par de bombazos Ese de Bastón Después enseguida también Este muy buen ataque de Cordón Que termina definiendo Marota Con ese triple Coincido El ingreso de Marota le cambió Sobre todo el andamiaje ofensivo del equipo Un jugador mucho más cerebral Más pensante Que entendió cómo había que marcar la zona Más allá de que también ahora Cordón Eleva el porcentaje en el lanzamiento exterior Y Sallago se quedó Se plantó Y no puede atacar Fijate Sallago había anotado 18 puntos el primer cuarto Y lleva 20 Entre el segundo y el tercero Otra vez Marcos Atacando la pintura Descargando para la pulga Esta vez no El rebote lo consigue Joaquín Llones Acelera el 15 Germán Silva Rey Emiliano Bonet encontró el espacio Mano izquierda Atrevido el número 2 Para ponerse a 8 Bernardo Bernardo Bastón Que no Arrilla Haga el rebote Y la salida con Silva Rey Por ponerse a 2 posesiones Ataca el equipo de Nicolás Díaz Joaquín Bonet Bonet de 3 Bonet corto Busca Riauca Gana Guiar La jugada anterior me quedé viendo La asada después del triple de bastón Y empezó a tocarse la cabeza Como diciendo Piensen Piensen que tenemos la ventaja Emiliano para Bernardo Barrera Descarga hacia la izquierda Para Marcos Marcos en cara Por línea final Y ahora revierte Para la pulga 5 para el tiro Vino para el pica Debuja para Marcos Otra vez Marota Pisando línea Y le guiar Pisando línea del perímetro Me refería A que valía 12 lanzamientos Sin embargo Salió ahí más allá Arrilla Yaga tampoco Pelea y gana Bonet 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 Faltitiros Atrevido Insisto El número 2 Tiene libre Del pica guiar La falta a la segunda Personal Segunda colectiva En cordón Va a reingresar Dobiliotti En Sallago Y eso es un revulsivo O sea es un jugador Que entró Y que Más allá De los puntos Que lleva Cuatro en este cuarto También Ha intentado atacar De otra forma Ha ido Al rebote ofensivo Bueno Es lo que está intentando Bonet Dentro de un Sallago Y reitero Que no está atacando bien El primero de Emiliano Corto sin embargo Claro De los 8 puntos De Sallago En este cuarto Cuatro Son del número 2 Tampoco Tocó el segundo Busca Riauca Pero el cachetazo De Aguiar Y el rebote De Batón Y en ese caso El rebote ¿A quién se le computa? Al pica Porque fue un cachetazo Orientado Hacia el compañero Gracias Alí Dos colectivas Cada equipo Posee que hay muchas Para dar Las dará Sallago 8 en la posesión Le quedan a Cordón Aguiar Marcos Marota No lo duda Marota No lo duda Marota Corto error Y ahora sale Sallago Y es Cordón El que tiene dos Para dar 16 15 14 Le quedan al tercero Busca Chicar Sallago De cara al último Consume segundo Germán Silva Rey Para Mateo Y otra vez El bola De ahí Germán Pasado Pelea Riau Que falta Abajo Crepita era un hombre De Cordón Dos segundos Siete décimas Le quedan a Sallago La falta de número 4 De Bernardo Barrera Es la tercera personal Tercera colectiva Recién en Cordón Cordón todavía Con una más para dar Reingresa Octavio Medina Se retira Barrera El bola la hizo rebotar Y la consiguió Pero tiró y erró Y en el rebote Se acaba Se acaba Se acaba El tercer cuarto Amigas y amigos Periodos para Cordón Que lo dio vuelta Y entra por 8 Ganando el último 48 El conjunto de los Hada 40 El equipo de Nicolás Díaz Ya venimos Gracias por esperarnos Amigas y amigos Menos de un minuto Nos separa del arranque Del último cuarto Tamborini 19 a 8 El parcial del tercer cuarto Para Cordón Que ingresará El último ganando por 8 Sí, Cordón está evolucionando En el juego Después de un mal primer cuarto Sallao está involucionando En el juego Después de un correcto primer cuarto Creo que eso es uno Lo que puede establecer Del partido hasta el momento Cordón ha encontrado De la mano de Marota De la mano de Marota Pero está ganando por 8 Pero está ganando por 8 De la mano de Marota Álvarez Medina Se cierra la fecha 8 Se cierra la fecha 8 Y la termina perdiendo Y la termina perdiendo Cordón sin tirar Buena defensa De Sallao en esta Sí, hay una buena defensa Creo que una defensa colectiva Que no le permitió Colocar la pelota dentro A Cordón El tema de Sallao Es que del otro lado Tenés que anotar O sea Sallao después de esos 18 puntos Reitero Del primer cuarto En 20 minutos Ganó todo 22 puntos De hecho La está sacando regalada Sallao Para lo mal que está atacando Silvia Rey Alfonso Salió Rebote de Octavio Medina Cordón mantiene 8 De ventaja Alliar Marota Pase para Medina Media vuelta Y al ar Octavio Apera tiró Voy a buscar el rebote Porque se dio cuenta Que no había lanzado Como decía Lo tiene Silvia Rey El tema de Sallao Necesita puntos Y no encuentra puntos Mateo 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 Pa, pa, pa Y Sallao el cinto Si Y creo que La buena noticia Que antes de los 5 minutos Anotó Sallao A ver lo que no había pasado Ni del segundo Ni del tercer cuarto Con Adoblietti Ahora para poner un triple Sallao está en partido Se lo tenía que tirar Bastón para Diego Álvarez con Aguiar Cortina de Emiliano Y el pica va de 3 Queda corto Rebote de Arrillaga Y Sallao quiere ponerse A una pelota Silvia Rey Gola No es bueno el pase Para Arrillaga Que igualmente la consigue Y ahora La saca para Sigi Riauca deja para Bonete Emiliano Reversible Que no prospera La consigue con fortuna Jugó para Arrillaga Se tiran de cabeza La gana Álvarez Y ahora escorre Cordón con Marcos Marota Descarga tiempo Para Emiliano Bastón con Álvarez Y Álvarez para Marota Marcos hasta adentro Dejó para Diego Diego con Emiliano Torchit Y ahora es Cordón El que entra en una sequía Ofensiva Bonete Riauca Togliotti Mateo De ahí le gusta De los cortos Sin embargo Los rebotes de Aguiar Son casi 6 Los minutos ya Que Cordón No ha anotado Ganaba 48-36 A falta de 2-30 Para el final del segundo cuarto Claro que el triple de Marota Que le permitía abrir Máxima de 12 El tema es que Sallago No está aprovechando Esta sequía De Cordón Del otro lado Octavio El pica Riauca y el rebote ¿Te acordás de dónde Sacó la diferencia El pica Para anotar Cuando empezó A atacar el aro Cuando no tiró afuera Los números de Aguiar De afuera son malos Y si siguen jugando así Es un poco lo que tiene Sallago De hecho lo dijo Díaz En un minuto Que Aguiar tira de afuera Algunos capaz que en boca Pero los números malos Son los que le permiten También a Sallago Tener ofensivas Regresó Barrera Se retiró Álvarez En el equipo de Cordón Afuera Don Bioti Y también Arrillada En Sallago Volvió El jugador Yones Y también El bola silbarre El bola Recibe Nahuel Lemos Se levanta Nahuel Y es doble 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 Para Sallago Volvió bien el doce Bernardo ahora Marco Marota Diez para el tiro Sallago se puso un triple Y Cordón está sin gole Acá recupera Riau Y corre Emiliano Bonet 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 A uno Sallago Parcial Noche cero La voz te gustaba Esa jugada Cásicamente Real Para de Bonet Bueno ahí la tenés Primero una buena defensa Una buena presión Punto tras perdias Correa de Bonet Que ha revolucionado Sallago En el tercer cuarto Bernardo jugando Para Marota Y Marota poniendo Para Medina Y Medina Descarga Para Emiliano Tiraguerra Reclama falta Que no le dan Y puede pasar Sallago Cordón sin gol Silbarrey Para Joaquín El bola Adentro para Nahuel Le hemos marcado Por Marota Y hacia afuera Lo cierra Bastón Con falta Dice Goberna Son tiros Para Sallago Y puede pasar De Emiliano Bastón La primera Personal Segunda Colectiva En el albiceleste Claro pero Lo decía el alien Relativista Tenía la ventaja Lemos Como no lo atacó antes Tenía la ventaja Iba sobre Marota Tenía todo para atacarlo Bueno después Cuando se posicionó Terminó generando La infracción Porque justo llegó Bastón en la ayuda ¿Cómo están abueles libres Alemanebúr Cuando se prepara Para el primero? Uno de dos Y ahora dos de tres Sallago confirma La reacción Y logra empatar 12 a cero Entre los últimos Dos y medio Del tercero Y el amanecer Del último Que ya no es amanecer Porque le quedan Cinco Diecisiete Al partido Lemos Con cuatro seguidos Dice que Sallago Vuelve hasta arriba 49 El equipo de Díaz 48 Cordón Minuto de los Sallago Cinco Diecisiete Insisto para el final Y este 13 a cero Es muy parecido A aquel 13 a cero Que le había hecho Cordón Entre el cierre Del segundo cuarto Y el arranque Del tercero Para manejar La primera diferencia En el partido No pasa nada No pasa nada Dale, dale Ya está Dale, dale La especie está bien Se la ataque ahora Chacho Tengo que convertir Tengo que convertir Tengo que hacer el imposo Tengo que convertir Hacé camiseta Hacé camiseta Con los dos cortes Y lo calamos Que Emi llegue a la punta Y vos seguí apareciendo Acá en el medio ¿Va? Y último Si no Después sale uno Sala el otro Y metí la cortina Es patática Para acá Vamos a convertir Después lo otro En defensa En defensa Si vos manteniendo El plan De defensa Que no nos pecen ahí abajo No dejemos ni alemos Ni arranco las estaciones Hay que lucharlo Hay que sacarlo Vamos, acéste fuerte vos ahí Después lo otro Que no aparezca Doliotti con tiro No aparezca de vuelta Referencia con él Dale, vamos a ganar A notar a jodas Ahí está Ahora va Diego Lozada Con su minuto En un equipo Que no ha tenido Soluciones ofensivas En este cuarto Yo lo vuelvo a preguntar Ferreira En este equipo ¿No puede jugar un poquito más? Un ratito más Por lo menos Cuando se te Cierra en la zona A ver Ferreira No es Curri No, o sea No es un jugador Desequilibriante Pero Un poquito te puede dar ¿No? Jugó cinco minutos ¿Cuánto jugó? Y fue claro Siete minutos Siete puntos Cordón al ataque Pero ahora un problema Seviliano por el pica Aguiar Quiebra Ante Nahuel Aguiar Trabajo Para la izquierda Golifau 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 Oh Golifau Para Cordón Y enseguida Mirá Nicolás Díaz Porque le dijo a Nahuel Déjalo tirar de tres Y se ve que el emo se olvidó Porque lo fue a presionar Y eso lo aprovechó Aguiar La falta del número dos De Emiliano Bonet La primera personal La segunda colectiva Ensayado Claro El tema es Si se olvidó en esta Creo que tenía Un par que se lo había dicho Como cuarenta y tres veces Pero el pica inteligente ¿No? El pica inteligente Ahí cuando le sale Como le da el metro Eso es lo que no tiene que hacerlemos Porque le da el metro Y el pica lo rompe muy fácil Como para generar Esto que son puntos Y alto porcentaje Para Señor director Si es posible hacer Un primer plano Del entrenador de Yallago Quichacara es un poema En este momento Porque Aguiar Con dos más uno Le da dos de ventaja Al Cordón El bola Joaquín Nahuel Le hemos media vuelta Al aro Al canto Y ahora Octavio Saliendo para Bernardo Barrera 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 Tapa Nahuel Se la queda Germán Cuatro y medio Para el final Un doble arriba El conjunto de Cordón Para el final del partido Son es de tres Tiro y error Reclama falta que no le dan Pero Bonet la cansó Y tocó para Jones Que amagó Que subió Uy Joaquín Pero pierde la pelota Cordón En el rebote Jones se queda agarrando En la cabeza Insisto 4-10-7 Para el final del partido No se dejen engañar Por el score Que parece de tercer cuarto Teniendo en cuenta Lo que falta Y ahí veíamos a Nicolás Díaz ¿No? Sí, ahí estaba la cara de Díaz Que era un poema Y acá está la de Jones Que así viene el amague Creo que el amague Pensaba que Se iba a poder apoyar Y termina quedando larguísimo Amaga Nahuel Gira Nahuel Se levanta Leemos Queda corto Reclama falta El banco desallaco Nada dice Los árbitros Entramos a jugar Los últimos 4 minutos De la última Fajoricho De la octava fecha Y mirá que viene Aguiar, Aguiar, Aguiar Otra vez Atacando la zona pintada Para abrir 4 Y llegó al doble doble El pica Aguiar 18 puntos 10 rebotes para él Emiliano Bonet 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 Queda corto en la bandeja Leemos Corrige Pero ahí falta Y luego Entrelemos y bastón Quedaron enganchados De bastón La segunda Personal Tercera colectiva En Cordó Pero claro Aguiar A eso tiene que jugar Aguiar en uno por uno A intentar Este tipo de situaciones Se dio cuenta Cambió la lectura De juego Y ahora aparece Este parcial De 5 a 0 A favor de Cordó Balón para Zayago Silva Rey Responde Y juega para Nahuel Bonet 3-40 Emiliano Emiliano Quiere quebrar Ante Marota Bonet Hasta abajo Mano derecha Que no Riauca 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 Otra falta Y ahora Cordón En colectiva Del número 5 De Emiliano Bastón La tercera Queda en penalización Cordón Es la cuarta Colectiva La falta de bastón Es la cuarta Si fue una desconcentración Defensiva de Cordón Y que termina Aprovechando muy bien Yones Que vio el callejón Que lo atacó Y que terminó generando Esta pérdida Y bueno Esta falta Y bueno Ahora van a ser todos libres Los libres para Zayago Ahora van a ser importantes Si es que Zayago No se obsesiona Con el tiro de afuera Como viene Zayago En libre Salen Manebúr 10 de 14 71% de efectividad Yones en boca El primer ¿Y cómo está Joaquín Ahora en ese rubro? Joaquín 7 de 7 Recién fue claro Aguiar Le dijo a Lozada Sacalo Un minuto A bastón Para que respire Un poquito Emiliano Creo que Lozada Dijo que si mete El segundo Le dieran tiempo Ah no No dijo nada Yones puso Los 2 3-20 Para el final Se hace un doble Marcos Bernardo Aguiar Marota Barrera Bastón En el rincón Y de a 3 Emiliano Entró el señor Rebote de Yones Puede empatar O pasar Zayago Joaquín para Emiliano Bonet Nahuel En el rincón Yones El bola Por pasar El pica El pica con el rebote Y la pelota Es para Corgón Aguiar Zayago Zayago solo con una colectiva 2-40 para el final Mauricio Contra Nahuel Clava el freno Se levanta Incomodísimo Tiro y error Buena defensa En esta de Leemos Como tendría Díaz No le salió El gol exterior Y ahora Leemos Empató Empató Zayago A 2 y media del final Como de una buena defensa Puedes provocar un buen ataque Eso fue lo que hiceremos No le dio el metro Lo aguantó Terminó generando un mal tiro El pica Y aparte En la corrida Empató Zayago Bernardo Aguiar Marcos Marota Por debajo del aro No pudo llegar Y ahora bastón Para el pica El pica Bastón Marota Doble Pero en cualquier caso La van a revisar Extraordinario Lo del mercenario Tamporini Si Que ha jugado un partidazo Y aparte Se siente con el aro grande Y una buena rotación También de Corgón En la bola Nahuel Ahora cortó el tiro Rebote de Bernardo 1-50 Y se acaba Zayago Tiene 3 para dar Y eso puede ser Hasta perjudicial Para el equipo de Díaz Hay que ver Como se da el cierre Mauricio Marcos Encendido Marota para Medina De espaldas Asistencia Y golazo 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 De Mercedes Para Salto Y lo disfruten En la calle Galicia 5-8 O 5-7 Para Cordón Hay que ver La jugada anterior 5-3 53 Para Zayago 1-35 Para el final Minuto de Zayago Si la asistencia Fue soberbia La definición Fue excelente Así se puede definir Esta jugada Los ojos de Marota La inteligencia De Marota Para jugar Y hacer jugar Para encontrar También Esa situación Pero también La muy buena definición De Medina Para que Cordón Abra esta buena diferencia Abra esta buena diferencia Es casi idéntica La de la primera mitad Básquez dice que es Doble Cuoco viene acá Al momento que Cuoco recibe Vos caes Vos la subes Si Fijate Si podes meter acá y acá O meter O repetir Y ir para acá Acá Tenés la dos opción Acá Ahora es recibir Y jugarle Acá Y después allá Después allá Es un hombre ahora Vamos al hombre Si No se abran más No se abran Nos abren la pica De guiar acá Y abrimos con unos angelitos Viene y rompe Fado y gol Vos Que vas a hacer Tira de tres Que tire de tres Vamos Dale 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 Bueno ahí está Y lo otro Es que Riauca Corrió de un lado Para el otro A buscar rebotes A intentar posicionarse No le dieron la pelota En todo el partido A Riauca O sea Más allá de que tomó malos tiros Y en un momento Lo había manejado De los números No le dieron una pelota Limpia Sassano no juega nunca Para Riauca En toda partida El básquetbol Que se reanuda Una y medio Para el cierre Sassano perdiendo por cuatro Necesita puntos Cordón defiende colectivas Flones Germán Joaquín Nahuel Y a jugar Contra Giar Vemos Levantó el pique Y ahora Para el bola Marcado por Marota Silvarré ¡Ey! Golazo Sobre el nueve Para ponerse a dos A uno diez En el final Y a otro Que extrañaba Sallago en la tarde Fijate como termina Resolviendo ahora El bola Sino de Reyes Ofensivo Sallago tiene tres Faltas para dar Insisto Mauricio Aguiar Último minuto en marcha El pique contra la Abuel giró Se hace palado Y ahora reviente mal Se tiran de cabeza Saca Sallago Saca Sallago Indica la flincha Y va a tener la chance De empatar o pasar Y la lectura de Riauca Y la inteligencia De Lituano También para cortar Esa línea de pase Para terminar Generando esa pérdida Bueno Riauca capaz que Hoy en ofensiva Ha estado en el lego La realidad marca Y que no le han dado Mucho a la pelota Pero hoy batalló Para el equipo Hoy capturó mucho rebote Hoy también Fue importante Para recuperar valores Lo que está claro Es que el campeonato Está espectacular La cantidad de finales Apasionantes Que hemos tenido En este Metro 2021 Te diría que Ni en Metro Ni en Liga Hemos tenido tantos partidos Tan parejos Noche a noche Vemos finales Infartantes Fijate que a primera hora Tuvimos el argue Y acá puede pasar cualquier cosa Sí Antes que lo diga Pero Lo otro importante Es que De ahí la Importancia de arrancar Ganando 1 a 0 Esa serie de play El bola 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 Papá Papá Y con 5 seguidos De Silver Ray Se llegó al frente A 46 segundos Del final De una posición Muy similar A la que Silver Ray Emboscó el triple Para ganar Frente a 25 En agosto Ahora encaja Esta bomba Que puede valer El punto Para Sayawa Que falta mucho Y es un jugador De Sierra Y fíjate Que no había tenido Un buen partido Y cuando entra Capaz que en otra situación El que saliera Era Silver Ray Porque realmente Había estado peleado Sin embargo Díaz apuesta A un jugador De Sierra Como es Silver Ray Y ese jugador Ahora le responde Con 5 puntos consecutivos Vamos a cortar Vamos a cortar Vamos a cortar Vamos a cortar En ataque En ataque Vamos a correr Alta Va Cuando salta Le damos movilidad Hasta el final Y si podemos Atacamos Tal año Va Si no Juntamos Descargamos Nos va a quedar El tiro solo ¿Está? Cuerno salto Después 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 Si convertimos Si convertimos Si convertimos Si convertimos Si convertimos Si convertimos Estamos de colectiva No hacemos No hacemos Si erramos Hay que cortar Enseguida ¿Por qué? ¿Está? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuerno salto Y ataca Vamos a lo bien Ahí está Lozada Había sacado Una buena diferencia Cordón De 4 puntos Sin embargo La trae La trae De la mano De Silva Rey Y un jugador Que aparece ahora En el cierre Con estos 5 puntos Para que Sallago Este ganando por mínimo En cualquier caso Tamborini Lógicamente Este valió 3 Y el anterior 2 Pero fue mucho más difícil El doble anterior Que este triple Para el bola Si aparte Desestabilizado Había sido Este es un tiro De Silva Rey El otro fue En tierra de gigantes Y todavía desestabilizado Y ahora si Sallago Tiene 3 faltas Para Dario Eso puede ser muy positivo Para el equipo de Díaz Marota presionado Casi la pierde Y logra salir Para Bernardo Ya no está Que barrera Marota Recibe Mauricio Aguiar 12 para el tiro Se define el partido Aquí en la unión Fecha 8 del metro Aguiar con 6 Aguiar con 5 Aguiar ante Nahuel La perdió La perdió La perdió Lo que se está robando Aguiar con la perdió Gira Mateo Acelera para Nahuel Leemos 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 Qué necesidad de forzar tanto Y le queda a Córdobor 15 14 14 13 Falta para dar Marota para el pica Aguiar 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 Para quien Para Marcos Marota Bernardo Bernardo ¡Golazo! 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 Le da el bebé Bernardo Barrera Un doble espectacular Cordón al frente 4 segundos 9 para el final Ahora es inentendible Que Barrera haya definido El mundo definió Sin que nadie lo cortara Sin que nadie le hiciera una falta Tenés 3 faltas para dar 3 3 faltas para dar Y te atacan Y te meten un doble En la pintura Más allá de que ahora Va a pedir la falta Sobre Leemos Que vamos a ver Si está o no El tema es Fue hasta abajo Llegó hasta ahí Una ofensiva Que tuvo 3, 4 veces Para cortar Sayago A ver Hay veces que hay que saber Leer los partidos Pasó primera hora Y pasa ahora de nuevo Tenés 3 faltas para dar Nunca podés permitir Que en la pintura Te terminen definiendo un partido Van a revisar los árbitros A pedido De Nicolás Díaz Si hubo falta Sobre Nahuel Leemos En la situación anterior En caso de que esto Haya sido así Sayago tendrá Dos tiros Ganando por uno Con 18 Diría Segundos por jugar En caso de que esto No haya sido así Cuando vemos de vuelta La jugada Cordón Ganan ganas por mínima Y quedan 4-9 A ver Hay falta sobre Nahuelo No, Tamborini Ay, ay, ay Ay, ahí me da la sensación Que sí, eh Hay un toque De barrera en el codo izquierdo Me parece Sí, hay un toque en el codo Hay, hay un toque en el codo Hay un toque en el codo De barrera sobre Leemos El toque es Antes Es fina, fina, fina Ay No sé si lo llega a tocar Es fina A ver ahí Ahí la vamos a ver bien Cuando va arriba No, no lo toca No lo toca Fue la toma de atrás Que nos hizo la maestra Claro, no lo toca No lo toca Parecía porque aparte Se queda el codo No, no, no No hay nada No hay nada Lo que hay es un error Ofensivo Ahí vamos de nuevo Y queda lectura, ¿no? Sí, claro, por eso Yo no veo nada Se termina abriendo Claro, yo no veo nada O sea, barrera se abre Y Medina también Claro Yo no veo nada Claro, no No hay nada Confirma Vázquez Fijate que Díaz había pedido Minuto Claro, ahora viene el minuto Ahora viene el minuto Que había pedido Nicolás Díaz Cuatro segundos Nueve décimas Para el final Sallado sacará En ataque Perdiendo por mínima Cordón defenderá En colectivas Con este doble Extraordinario Del bebé Bernardo Barrera Cordón se puso al frente A ver qué pasa Sacamos acá Cuoco Vas a sacar vos Sí Nahuel Teo Bola Bola Sí Sí Nahuel Sí Sí Cortinás Cortinás a Nahuel Nahuel acá Dejero Recibe vos acá Quedás para acá Nahuel Teo Una vez que recibís Dejeras Nahuel Vos le cortás ¿Está claro? Teo Vos deslizás Sigue acá Y Juego acá Y Juego acá Bueno Esta ofensiva Para mí la tiene que resolver Silva Rey Y si no Intentar darle una pelota Una pelota en todo Perdió a Riauca Pero para mí el hombre El hombre de cierre Debería ser un vuelo 4-9 para el final Jones para sacar Lemos 5-10 para el final Reclama Lozado Técnico Al banco De Sallago Por entrar A festejar Minalba JJ Tamborini Bombazo Y Sallago Tiene todo Y aparte dio El paso Hacia atrás Un partidazo Había jugado Jones Bueno Lo termina definiendo De esta manera Una jugada sucia Porque el pase No había sido limpia Le queda la pelota Termina dando El pase atrás Ahí está Fijate La confianza En su propio tiro Como termina generando También ese lanzamiento En una jugada Reitero Sucia Una buena lectura De bastón Cuando la pelota Iba sobre Riauca Pero La mano caliente De Jones Para poner Este triple Tremendo Determinante Directo Una puñalada El triple Que termina poniendo Jones Bueno Adrián Vázquez Charló con Guberna Técnico Al banco Desallago Por ingresar a la cancha No se puede creer Y está bien cobrado El técnico En cualquier caso Da la sensación Que a Cordón No le va a alcanzar Porque Lozada No tiene tiempos muertos Hay un libre Y pelota para Cordón De abajo del aro Con solo 5 décimas Por jugar Yo lo que hago Lo que tenés que hacer No tenés un grande Tenés que tirar a rar E intentar caer No, pero como rar Si es técnico No hay libre No hay rebote Ah, pero claro Sí, sí, cualquier cosa Dijo Es el libre Es el libre Para ponerse a uno Y después buscar un milagro No, sí Aparte tenés que sacar a abajo No, no No, no Ya está Da la sensación Que el triple de Jones Por raro que dije Que eso cualquier cosa Va a ser triunfo Panasallago Pero El libre está de masa A ver El libre Igual va a tener que tirar De cualquier lado A lo que te digo Tenía el libre Tenía el libre Para empatar Quedan cinco décimas Cinco décimas Tiro para Cordón Que va a cobrar a Aguiar Y luego pelota Para Cordón Que tiene que sacar De abajo De Juar Todo tiene Sallago Para llegar A la quinta victoria En el campeonato Y alcanzar La línea De Colón En el tercer escalón De la tabla Por detrás De Lagomar Y Larreborges Aguiar El libre Sí Para ponerse a uno Y esto que es Pase corto Y tiró de cancha a cancha Y lo van a dejar Tirar a Álvarez Bernardo Para la pulga De cancha a cancha Erro El final 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 del partido Por la octava Del Metro 2021 Ganó Sallago Con un papapax Extraordinario De Joaquín Cholomes Sallago, 61 Cordón, 60 Lemba, Neburga, no Sallago Hubo 14 puntos 11 rebotes de Nahuel Levo 14 tantos también, 7 rebotes de Joaquín Yones, más la abuela ganadora 11 unidades de Mateo Doigliotti 15 rebotes de Riauca Eso es lo más destacado del ganador en el perdedor 19 puntos, 10 rebotes del Picallar, 8 tantos 6 asistencias de Marcos Maros Ya pasamos y ya vamos a ir afuera Hablar con Yones, sabés que Yones Cuando recibe la pelota está afuera Era afuera de Yones, después la nota logramos A la flauta, bueno Mirá como festeja la gente de Sallago Tercera victoria consecutiva Para el equipo de Nicolás Díaz Quinto Triunfo en el campeonato Para la institución de Ariel y la Vía Adelante Tamborini Con el hombre del tiro ganador Bueno Joaquín, felicitaciones Al final ese pasito atrás para tirar el 3 Le termina dando el triunfo porque vino el técnico Pero la verdad lo termina ganando un partido que fue muy trabajoso Sí, creo que fue un partido complicado O sea, ellos son un rival que se armó para ascender Sabíamos lo que nos jugábamos Venimos en buena racha Creo que tuve la suerte de poder invocar ese último tiro Pero bueno, el trabajo del equipo hizo que llegáramos con posibilidades Después de estar bastante tiempo abajo al final Les costó por momentos mucho poder poner la pelota adentro Encontrar esa claridad Vos la encontraste en un par de situaciones en el primer cuarto Pero el segundo y tercero no fue tan claro ¿Qué sentís que les pasó? Bueno, creo que ellos con la baja de Damián Que es su arma central, digamos Que es su pivot Era bastante evidente que se iban a cerrar Nos iban a dejar los tiros Y nos iban a complicar hacerle llevar la pelota Sobre todo así Y bueno, creo que sufrimos con eso durante todo el partido Pero bueno, al final entraron algunos triples importantes Y hicieron que nos lleguemos el punto Bueno Joaquín, con este triunfo Soñar con meterse entre los cuatro Ahora están peleando Se sacan un rival de arriba también importante Y pueden luchar, aparte vienen en racha Sí, creo que no somos menos que ningún rival La realidad es que tenemos que ir partido a partido Por suerte venimos en buena racha, como vos decís Creo que ahora sí llega a concentrarse Para jugar contra Colón Si no me equivoco es el que nos toca Que también viene en un buen momento Y bueno, si se nos da a meternos entre los cuatro Va a ser fruto del trabajo Y estaría bueno Gracias Joaquín, felicitaciones Bueno, muchas gracias Dejame aprovechar para mandarle un saludo A mis padres, a mi hermano y a mi novia Que en esta pandemia fue complicado Y se pusieron ahí espalda con espalda Para salir adelante Gracias Joaquín Y bueno, felicitaciones por el partido Muchas gracias Ahí está Joaquín Yohanes ¿Podemos ver la última de nuevo? ¿Podemos verla? No sé si tenemos tiempo o no Pero les digo, mírenla Porque me parece que esa última Joaquín reciba afuera Lo cierto es que se fue la octava del metro Con dos partidazos Tabaré Le ganó, mejor dicho Verdi Rojo Le ganó a Tabaré en alarga Primera hora Y con este soberbio final ¡Sallago! Vence a Cordón El lunes arranca la novena ¡Chau chau! Gracias a todos por la compañía Cerramos la producción Coche con bella ¡Chau chau! ¡Chau chau! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.